El tema es conocer a detalle, partiendo de la Constitución, el cómo está formado el Poder Ejecutivo, las atribuciones del Presidente de la República y otros órganos pertenecientes a este poder. Partiendo del Presidente de la República, quien a su vez es el Jefe de Estado y de Gobierno, dirige el Poder Ejecutivo Nacional de Venezuela y es Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. Asimismo, el cargo corresponde a la más alta magistratura del país y al funcionario público nacional de mayor jerarquía dispuesto en el artículo 226. Dentro de los requisitos para optar a la Presidencia, según lo estipula el artículo 227 de la Constitución, tenemos que se requiere ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, ser de Estado seglar, en otras palabras, ser creyente pero no dirigente, no estar sometido a una condena mediante sentencia definitiva firme. En las atribuciones que le competen al Presidente, como lo dicta el artículo 232, están cumplir y hacer cumplir la legislación de Venezuela, nombrar y destituir al Vicepresidente Ejecutivo y a los ministros, dirigir las Relaciones Exteriores de la República, dirigir la Fuerza Armada Nacional, declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías, administrar la Hacienda Pública, convocar y presidir el Consejo de Defensa. El Presidente tiene responsabilidad civil, penal, administrativa y política durante su mandato y exigida aún habiéndose sábado en el campo. La elección del Presidente la harán los ciudadanos por votación universal, directa y secreta en artículos 228 y 230, quien deberá sujetar sus actividades en los preceptos constitucionales y legales preestablecidos en el artículo 137, y cuyas ausencias, sean por enfermedad o cumplir compromisos inherentes a su cargo como jefe de Estado, requieren ser respaldadas por un procedimiento previsto para ello en el artículo 233, 234 y 235. La ausencia del Presidente de la República, cuando sea por un laxo mayor de cinco días consecutivos, requerirá la autorización de la Asamblea Nacional, estableciéndose al respeto una diferenciación entre la falta absoluta y la falta temporal, consagrándose que será ausencia absoluta o definitiva para los casos como el abandono del cargo, su muerte, su incapacidad físico-mental permanente. En ambos casos, el Presidente de la Asamblea Nacional o el Vicepresidente Ejecutivo, según se trate, se mantendrá en el cargo hasta que se elija y tome posición el nuevo Presidente. El referéndum revocatorio está regulado en el artículo 72 de la Constitución y se trata de la facultad conferida al pueblo para destituir y remover anticipadamente a un funcionario electo popularmente, cuando éste ejerza sus funciones de forma contraria a sus intereses. La Constitución prevé dos etapas para que se lleve a cabo el referéndum revocatorio. La primera es relativa a la solicitud del referéndum por el 20% de los electores, y la segunda es referente a la votación a favor o no del referéndum con una participación del 25% de los electores. El Vicepresidente Ejecutivo es un órgano constitucional del Poder Ejecutivo Nacional designado por el Presidente de la República. Entre sus funciones está el colaborar con el Jefe de Gobierno en actos de importancia para el país, asumir el cargo de Presidente de la República en caso de ser necesario y en caso previsto por la ley. Es además el órgano que preside el Consejo de Estado y el Consejo Federal de Gobierno. Entre sus contribuciones tenemos principal ayudante del Presidente, coordinar la administración pública por instrucciones del Presidente, sugerir el nombramiento de institución de los ministros, presidir el Consejo de Ministros, coordinar la relación a la Asamblea Nacional, designar o destituir a los funcionarios, ser el suplente del Presidente de la República. El Vicepresidente ha de cumplir con los mismos requisitos que el Presidente de la República y no ser familiar de éste. Los ministros del Poder Popular son órganos directos del Presidente y del Ejecutivo Nacional, cuya misión es la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de las políticas, estrategias, planes generales. Específicamente ejercen la planificación, organización, dirección y control de las políticas en los siguientes ámbitos, en la defensa de la nación, social, económico, financiero, productivo, desarrollo territorial y político, y en cualquier otra materia de la competencia del Poder Ejecutivo Nacional. La estructura orgánica y funcional de cada ministerio está distribuida en tres niveles. El nivel de apoyo, que está conformado por las oficinas y direcciones que ejercen atribuciones por el funcionamiento administrativo y operativo. El nivel sustantivo, integrado por los despachos de los viceministros, direcciones generales, dirección y divisiones, que ejercen atribuciones de carácter específico. Y el nivel de concentración territorial, que comprende las unidades que ejercen la representación regional, estadal, municipal o comunal. Actualmente existen 33 ministros y un ministerio de Estado. Cada uno de estos antes es dirigido por un ministro que forma parte del Consejo de Ministros de la República Bolivariana de Venezuela. La Procuraduría General del Estado, el artículo 247 al 250, tiene entre sus funciones asesorar, defender, representar judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. Las funciones del Procuradur es desarrollar un sistema integral de asesoría jurídica, asegurar jurídicamente al Estado en materia de bienes e intereses patrimoniales de la República, representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses de la República, dictaminar sobre las cuestiones internacionales que rocen la soberanía y vigilar el cumplimiento de las leyes, decretos y resoluciones del Gobierno Nacional. El Consejo Nacional del Estado, en el artículo 251 al 252, es el órgano superior de consulta del Gobierno y de Administración Pública Nacional. Será de su competencia recomendar políticas de interés nacional en aquellos asuntos en los que el Presidente de la República reconozca de especial trascendencia y requiera su opinión. Las autoridades o funcionarios públicos están obligados a colaborar con el Consejo de Estado y en virtud de ello deben extender sus requerimientos de cualquier información, documento u otro instrumento necesario para emitir sus opiniones. Gracias por ver el video.